Y yo ahora en el que se llama Pua Si, si, si Ok, ¿estás lista? Si Inicio yo 3, 4 Eso, eso, canta Fuerte, fuerte Estando juntos nos podemos ayudar Podemos dar fruto en nuestra piel No podemos confortarnos más Es nuestro regalo Cuidamos Cuidamos lo que Dios nos ha dado Es un lindo regalo Que he visto Te toca Estando juntos ¿Qué? Eso Podemos dar fruto ¿En dónde? Nuestra tierra No podemos comportarnos mal Es nuestro regalo Fuerte, fuerte Cantamos fuerte Cuidamos lo que Dios nos ha dado Es un lindo regalo Que he visto Oh, 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 oh Que he visto Oh, oh Oh, oh Que he visto Cuidemos lo que Dios nos ha dado Es un lindo regalo Cuidemos lo que Dios nos ha dado Es un lindo regalo Que he visto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que he visto Los amados del festejo ¿Lista? ¿Lista? Oh, 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 oh Bene Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh...